Por debajo de la vida Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alondras del deseo cantan, vuelan, bien y van Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida ¿De dónde esconde un beso? Con matiz de una emoción Se nos va acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos o jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Toda vez te fundiría en esta huera con mi sangre Vivirías aquí yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbes en ti Me absorbes en espacio Despacio me haces tuyo Muerdo orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Me absorbes en ti Me absorbes en espacio Despacio me haces tuyo Muerdo orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti